No, vamos acá, para contarte todo lo que pasa con el hockey y las cosas que tocan al hockey, pero que son diferentes, ¿no? Y hay una leona que se animó a algo que, yo no sé cuántas se animarían, ¿sí? Vean que ESPN hizo una campaña que se llama Body Issue, con deportistas de todas las disciplinas, donde posan sin ropas. Alguien dirá, ahora ahí se pusieron en bola los muchachos, ¿no? Pero la verdad es que es difícil hacer eso, es difícil tomar la decisión y es difícil también pancarse después la mirada pública, ¿no? De todo esto. Y para eso hablamos con Noe Barrionego, que está acá con nosotras, que se animó y la rompió. Hola, Noe, Gaby, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo? Primero quiero saber, ¿cómo te animaste, Noe? La verdad que, bueno, cuando me llamaron la gente de la revista, de la revista, de la revista, me contaron un poco, y yo al principio dije, no, ni loca. Y después me dijeron, bueno, pensalo, fijate, llevamos una revista para que la veas. Y, bueno, después de que estuve pensando, me llamé y les dije que sí. La verdad que no me pareció, como dicen, no sé, algo zarpado o un desnudo de gente que, o sea, fueron dos deportistas. Y creo que por eso también me animé, ¿no? Porque era una revista que eran dos deportistas argentinos y no, y me animé por eso. No, si yo ya la había visto a la Peque Pareto, que había estado, que fue una de las primeras que se animó, por ejemplo, y Jenny Dangren, que también se había animado. Pero igual da como una cosa de pudor. ¿Habías hecho producciones así en alguna otra oportunidad? No, no había hecho. No, la verdad que fue la primera producción sin ropa, como dijiste vos. Y la verdad que me gustó, la pasé bien, el fotógrafo, el estudio, que fue machado, la verdad que... Ah, claro, machado. Sí, sí, súper a gusto y la verdad que nada, ¿no? La pasé bien, entonces me sentí muy cómoda para hacerlo. Tremendo fotógrafo, además. Sí, 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 la verdad que sí. Y escúchame, cuando llegás, primero cuando te llaman la gente de la expediente, dicen, mira, te elegimos porque, te dicen eso, te elegimos porque, además de que estás bárbara, pensamos que te vas a animar, ¿cómo es? No, no. O sea, me dijeron que les encantaría que sea yo, pero bueno, obviamente que entienden quizás que tenga vergüenza o que no me anime. Entonces, por eso me dijeron, mirá, pensalo, te lo hicimos con tiempo, para que lo analices, lo pienses bien. Y por eso, o sea, por eso me dijeron, no por otras cosas. ¿Y tu viejo qué dijo de todo esto? Porque digo, acá, el que más, viste, la voz que a uno le resuena en la cabeza es, ¿qué vas a decir mi viejo? ¿O no? Sí, no, la verdad que... Además, porque tu viejo te súper acompaña y es re gamba en esas cosas. Sí, 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 toda mi familia, mi vieja también. No, la verdad que... No, pero tu vieja es marco pinche en ese sentido, tu vieja se puede poner más de ese lado, pero me lo imagino a tu viejo ahí, y no seas cacho, a tu hermano medio guardabosque ahí, no sé. No, la verdad que les gustó, a mi viejo al principio dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué? No entendía nada, hasta que mi mamá le pudo explicar un poco cómo era, y después, no, la verdad que les gustó y no me dijeron nada, me va a estar a full. ¿Cuánto tiempo llevó hacer toda esta producción? No mucho, ¿eh? Dos, tres horas, más no. Y ellos ya sabían específicamente qué querían, o te ofrecieron, bueno, proponé, a ver cuál sería, porque digo, cuando estás con el paro de hockey, viste, y la bocha, el que no conoce del juego, por ahí no sabe muy bien cuál sería una postura típica, o quedar parida, y además hay que cuidar, digamos, esta cosa de la desnudez, claro, sí, por eso no es tan fácil. Sí, no, pero bueno, como te dije, este fotógrafo Fabián, o sea, ya estaba súper canchero, se había hecho, como dijiste vos, con Jenny, con Paula, otras producciones, así que la verdad que fue súper fácil, la verdad que no fue muy complicado, ellos decían, bueno, hace un gesto quizás, no sé, como tirando la bocha, o haciendo un pase, y así fue saliendo todo. ¿Y cuánta gente había ahí en el estudio mientras estabas haciendo esto? Muy poca. El fotógrafo, un asistente del fotógrafo, una amiga mía, y yo. Bueno, buenísimo, podés saber que, esto siempre me hace acordar una amiga mía que es actriz, y que también estuvo en las pantallas grandes, digamos, en el cine, y cuando le tocó hacer desnudo, viste, me decía, bueno, el director tuvo a bien ser él quien, una vez puesta las luces y todo, se quedó él haciendo la cámara, ¿no? Como para dar una cierta cuota de intimidad, porque no es cualquier cosa, digo, y ella es actriz, y te pasaba esto, no imagino a vos que sos deportista. Sí, no, la verdad que, pues, o sea, no había más que estas personas que te fijan, el fotógrafo y el asistente, una amiga mía, y yo, y ahí va. Y escuchame, ¿no? Y te dieron, después, viste que muchas veces te la van mostrando la foto, ¿no? O sea, como sacan, sacan una tanda, por ahí te muestran, o no te mostraron nada, y dijeron, bueno, sorpresa, lo que toca, toca. No, 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 la verdad que, que me mostraron las fotos que ellos querían publicar, las vi, les di el ok, y las publicaron, digamos, antes me preguntaron. Y vos le dijiste, escúchame, acá me veo una rubita que no me gusta, vos sos muy coqueta. Dijiste, fotoshopeame acá, haceme acá, vos le dijiste. No, no, la verdad que no, no, les dije, bueno, está bien, y ellos, la, la, o sea, creo que no hay mucho retoque, es más que nada jugar con las luces, y las sombras de las fotos, porque, viste que hay muchos, muchos también deportistas que también juegan con el tema de la, de la luz, de las sombras. Sí. Y no, no, si hay arrugas, hay arrugas, querida, ya está, fallera. No, te doy, querida, si te escuchas, me estás nueva, para un poco. Pero no, no, no les corregió nada, las fotos eran así, y también ellos lo que proponían era que sea algo totalmente, el cuerpo del deportista, y lo más natural posible, o sea. Claro. Era eso. Claro, me imagino que sí. Igual, supongo, no es que esto de haber sido un flash para vos, porque a vos que estás con la moda, que te gusta, todo lo que tiene que ver con la estética y demás, ¿qué mejor que esto, no? Sí, como te dije, la verdad que también me animé por eso, porque quería probar, me parecía interesante, divertido, así que, como te dije, creo que también lo acepté por eso, porque me divierte mucho. Ahora viene un sueño renovado, que es un nuevo juego olímpico, ¿no? Pero imagino, si vamos más adelante, vayamos más adelante en el tiempo, pongámosle una década para adelante. ¿Te imaginas haciendo algo que tenga que ver con, no sé, diseño de modas, o algo que tenga que ver con la estética, o, no sé, la conducción, o, no sé, ¿dónde te imaginas? Es una pregunta, no sé dónde me imagino hoy, la verdad que tengo la cabeza súper abocada a lo que son esos juegos, y no pienso otra cosa que no sea en eso, pero si salgo de eso un poco, no sé, me gustan mucho los medios, ir quizás por ese lado, Pero, como te digo, no tengo mucho pensado, el después, digamos, de acá, a un tiempo más adelante. ¿No me estás más para el bailando o para la telenovela? No, para ninguna de las cosas. ¿No bailás bien? No, soy malísima. No, decime, en serio. No, te voy a decir, me divierte bailar, pero de ahí a que baile bien... Se puede aprender, pero se puede aprender, escúchame. Sí, obviamente, muchas cosas se aprenden en esta vida. Yo creo que el deportista, igual, creo que el deportista es bastante plástico, en ese sentido. ¿Te parece? Yo creo que sí, creo que sí, porque hay que tener un cierto ritmo para poder, para ser un deporte como el nuestro, hay que tener un cierto ritmo. Sí, sí, yo no, no, no sé, no sé, nunca lo pensé así, ¿eh? Bueno, te voy a traer entonces al sueño de Río, que es un sueño más cercano, ¿sí? Y que me digas, vos sabés que a veces, recién hablaba con Gaby Aguirre, ¿no? Entonces me dice que ahora están trabajando más la parte defensiva, esto te toca. Y que están también, digamos, ajustando los últimos detalles, ¿no? Sobre todo la marca dentro del área y ese tipo de cosas. Vos que ya tenés esta experiencia, ¿qué notaste? ¿Qué decís? Bueno, nos quedan 19 días y este es el punto que yo, no del barrio nuevo, quiero ponerme por delante, mejorar y decir, pues esto me tiene que salir perfecto. Y bueno, más o menos como te dijo Gaby, estamos practicando mucho el tema de las marcas, de la defensa, de las delanteras de Yocampo, o sea, y defensoras, defensoras obviamente. Creo que eso que es un punto particularmente mío que me gustaría mejorar, así que creo que en este tiempito que queda bastante corto, darle a full con eso. ¿Y la jugadora contraria, la rival que decís, ay Dios, voy a tener que marcar a esta que te saca? ¿Cuál es? Y hay varias, hay varias, creo que una de cada, de cada país siempre con la situación, siempre hay que garrón marcar a esta piba, pero... Pero tírame una que yo te quiero hacer el seguimiento, a ver si le tiras un codito, una cosa, sí, una extra, ¿viste? Oye, hay una alemana, chiquitita, pero no me acuerdo bien el apellido, que después te la voy a nombrar. Me la marcás después. Te la voy a marcar, sí, por favor, así la sentí, la sentí siento, que con la silla decimos, ay Dios, que garrón, marcar esta piba, porque te viene pegando, te quiere desmarcar, entonces va y te pega, lleva el choque, es súper intensa, entonces no me vuelve a marcarla. Y le aplica. Después te la muestro. Por favor, te pido, porque yo quiero ver cuando te des el seguimiento para la aplicación del correctivo. Vale. Noe, me encanta que te hayas animado, me encanta que el Jote esté presente en una producción de este estilo. Me encanta que vayas a los Juegos, me encanta que Argentina siga siendo número 2 y vaya por el número 1. Vamos por Holanda, vieja, ahí vamos por esa dorada que se nos escapa. Así es, vamos con todo. Vamos, gorda, eh, dale. Gracias. Un beso enorme. Un besito. Chau, chau. Noel Barrio Nuevo, ¿qué programa? Davi Aguirre, Sofi Macari, Noel Barrio Nuevo, ¿qué más podés pedir? Sí. Esta fue una nueva edición de Hockey Delivery, el programa que te lleva a todo el hockey donde vos estés. Hasta el domingo que viene. Chau. 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 Chau.